La comunidad musulmana de Cataluña, con las entidades adreídas, quiere expresar su rechazo y condena de los terribles atentados de Barcelona y Cambril. Debemos trabajar todos y todas juntos para que no vuelva a pasar nunca más. También tenemos que incluir a estos jóvenes para que formen parte plenamente de la sociedad catalana, que sientan que Cataluña es su tierra, de manera que sean capaces de rechazar cualquier mensaje radical o extremista. Por lo que tanto tenemos que hacer autocrítica a todos, instituciones, comunidad y cambiar muchas cosas que creemos que no se adaptan a los tiempos que corren hoy en día. Barcelona siempre ha estado a la altura de los momentos buenos y los complicados. Ahora toca que estemos todos unidos contra el terror. ¡Viva Barcelona y visca Cataluña! ¡Viva Barcelona y visca Cataluña! ¡Visca, Barcelona! ¡Visca, Cataluña! ¡Visca, Cataluña! ¡Visca, Cataluña! ¡Paz, amor! ¡Esto es Islam! ¡Paz, amor! ¡Esto es Islam! ¡Paz, amor! Hay gente que es la verdad, en estos malos momentos, para Estados Unidos no, ellos han puesto racistas. Que no sé qué, que estamos aquí ayudando a vosotros, y vosotros nos están matando, hablando de vosotros, nosotros. Y eso no existe, porque lo que está haciendo eso es gente loca, gente loca, que no tiene cabeza, y nosotros no tenemos ninguna culpa. Tienen que justificarlo, porque si no, siempre te encuentran en la calle y mira a aquella mora, pues lo hacéis mal, ¿eh? ¿Estáis ahora contentos? ¿Por qué tienen que decirnos esto? Porque sentimos mal también. Que eso es muy fuerte, no queremos que repiten estas cosas más, ni aquí en Barcelona, ni en otra ciudad, ni en otro país, en todo el mundo. Queremos paz en todo el mundo. O sea, desde la asociación Camino de la Paz, hemos hecho muchas sesiones sobre paz. Hemos hecho en inglés también, o sea, es terrorismo, o sea, peace and counterterrorism. Hemos hecho muchas sesiones sobre eso, y con los jóvenes también. Lo que ha pasado a nosotros también nos duele, y nosotros también somos Barcelona. Nosotros también tenemos que ser unos para que seamos, o sea, para terminar lo de terrorismo y todo eso. Tenemos que unir. Havien de estar aquí porque, malauradamente, es nota, y sigue habint gente que tiene muchos, como si, muchos prejudicios, y volían hacer costado aquí y donde sea, porque estamos bastante trasbalsadas. Estamos haciendo costado con ellos, no somos musulmans nosotros, pero estamos con ellos porque nos es igual que sean musulmans, ortodoxos, católicos, budistas, nos es igual, son personas, porque los que han hecho esto no son nada, son assassinos y ya está. ¿Qué podemos hacer? ¿Pinya, no? ¿Pinya? ¿Pinya, sí, no? No tenemos por, vull dir, y recolzar a todo, o sea, esto es político, esto es político, esto somos ciudadanos del mundo, vull dir, y Cataluña, Barcelona, siempre ha acollido a todos, siempre, somos fenicios nosotros. Y han viscut vaixells de todo el mundo, vull dir, es que nos es igual, las razas de la gente y las sus religiones, es igual, estar aquí, benvinguts a tothom, vull dir, y el señor que te va parar a baixa a la tierra, cuando el Miró va pintar, es un mosaico de benvinguda a la nuestra ciudad, vull dir, es que ya está, ya está, vull dir, benvinguts a tothom a trabajar, de turistas, el que sea, vull dir, ya está, ya está. Pues venimos de Ciudad Meridiana, que es un barrio lleno de inmigración, sobre todo también musulmana, y venimos a condenar estos ataques de cuatro gilipollas que en el nombre de Alá vienen a hacer mal, y no es así, porque cualquier religión es paz, en ninguna te dice que tengamos que estar en guerra con nadie. En representación de aquellos que no tienen voz, porque son menores y no pueden venir, incluso de amigos que tenemos en Marruecos, que seguro que ellos también estarían aquí, defendiendo el Islam, diciendo que ellos no son terroristas, que el Islam no es terrorismo. La verdad es que están apoyando mucho a la comunidad musulmana, y la verdad que en estos casos así, lo que predomina no es el miedo, sino que es la unión, la fuerza, y tenemos que luchar contra esto porque hay que pararlo. Soy periodista de un canal de Satch TV, de Pakistán, somos musulmanes y queremos paz en todo el mundo. Yo soy de Pakistán, y estamos sufriendo en Pakistán también terrorismo. El año pasado en un colegio de los niños han matado 150 niños, y eso es un dolor para nosotros. Y en todo el mundo que están haciendo, pero están usando mal nombre de Islam. El Islam es paz, que eso lo dice todo. El terror, pues, el terror, los terroristas, pues, hay en todo el mundo. Los terroristas es lo que pretenden, que nos odiemos todos, que nos odiemos todo, y eso no lo van a lograr, por eso estamos aquí todos en la calle juntos, y no nos saldríamos. Claro, no nos representan, pero estamos aquí para decir que nosotros no somos así. Por ejemplo, en nuestro Corán, siempre Allah nos dice, tienes que hacer lo que dice el Corán, y en nuestro Corán, eso es prohibido. Nos dice, si matas a una persona, es como si has matado a todo el mundo, y no podrás entrar al paraíso, entonces, toda tu religión no te sirve para nada. Entonces, ¿cómo puedes matar a una persona y luego decís que eres musulmán y que estás practicando el Islam? Nada que ver, eso es radicalismo, y no es ni del Islam, ni del cristianismo, ni de ninguna religión. Nada, es otro pensamiento. El futuro es aún no reivindicado, es que no se desplazan, no se desplazan, no se desplazan, no se desplazan. El futuro es aún no reivindicado, muerte al capitalismo, para un mejor mundo, ahora el futuro es aún no reivindicado. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo, que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo, su útil engranaje de una máquina asesina, el tercer mundo está a la vuelta de la esquina, cada día menos fan, pero más municiones, el ejército en las calles va tomando posiciones, privilegios y poder por encima de las personas, gritos y piedras contra pelotas de goma, una familia entera en la calle se ha quedado, alguien que no podía más se ha suicidado, un nuevo luchador, torturado, encarcelado, esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado, solidaridad y apoyo mutuo en nuestras armas, a veces no bastará solo con palabras, el futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten.